Tenemos una tradición, ay yo creo que hay que quitar la alfombra, sí, tenemos una tradición desde hace muchos años de que cada vez que damos el claquetazo abrimos una botella de champán y se la tiramos al capítulo 1 el señal de buena suerte de que nos vaya bien no alcanza para nadie más que para el libreto porque no hay presupuesto y usted sin barba se ve guapísimo A ver, ¿dónde está? Bueno chicos, ahí va Es que entre el micrófono A ver, toma la agenda Eso, eso De izquierda a derecha Izquierda, izquierda, izquierda Una, dos, tres Centro Tres, dos Va Derecha Entonces a la derecha